El Evangelio está tomado de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas, pero el mercenario, el que no es pastor propio, como no son suyas las ovejas, en viendo venir al lobo, desampara las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés en las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí, así como me conoce a mí mi padre, y yo conozco a mi padre. Yo doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo recoger, y oirá mi voz, y se hará un solo rebaño y un solo pastor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos fieles, hoy celebramos el segundo domingo después de Pascua, conocido por el Evangelio que acabamos de leer como el Domingo del Buen Pastor. Además de esa colecta que se hace al final de la misa en todas nuestras capillas por las obras del seminario, también es costumbre en todas nuestras casas que se predique en ese día sobre el sacerdocio, sobre las vocaciones. Y difícil es encontrar una autoridad mejor para hablar hoy del sacerdocio que nuestro venerable fundador, Monseñor Lefebvre. Por lo que, más que un sermón preparado por el Padre Juliano, es una selección de textos de nuestro venerable fundador, Monseñor Lefebvre, hablando de un lado del sacerdocio católico, como debe ser, como él lo preservó, y por otro lado, de la decadencia del sacerdocio, como vemos hoy, los cambios que se presentan debido especialmente a las reformas del último concilio, del concilio Vaticano II. Segundo, lo primero y más importante es la definición del sacerdocio, la razón de ser del sacerdocio. Monseñor Lefebvre mira y de ahí nace todo su pensamiento, que es el pensamiento de la iglesia, sobre el sacerdocio, desde su centro. ¿Y cuál es el centro del sacerdocio católico? La Santa Misa. Dice él, Monseñor Lefebvre, dirigiéndose a los sacerdotes, la única gran oración es el santo sacrificio de la misa. Este será el corazón de vuestro apostolado. Sois sacerdotes en primer lugar de un sacerdocio de oración, de alabanza y de adoración. Sois sacerdotes en segundo lugar de un sacerdocio santificador de vuestras almas y de las almas de vuestros prójimos. El sacerdote es el mediador como nuestro Señor, por eso otro Cristo, que trae lo sagrado, que da lo sagrado, como dice la palabra sacerdos, para las almas y eleva nuestras súplicas a Dios nuestro Señor. Función que se realiza especialmente y centralmente en el santo sacrificio de la misa. Con todo, hoy, infelizmente, para nuestra tristeza, vemos que hay un otro tipo de sacerdote, fruto, sí, de las innovaciones del último concilio y sus antecedentes. Dice Monseñor, desde antes ya del concilio, la Iglesia sufrió una crisis, de modo que los sacerdotes se volvieron hacia los medios naturales, como era de prever. Intentaron organizar las cosas, pero igual que podrían hacer los protestantes o cualquier otra secta, es decir, sin fundarse en la oración, en el Espíritu de Dios y en el Espíritu sobrenatural. Sigue en otro lugar, Monseñor, preguntándose, ¿por qué tantos sacerdotes han abandonado su sacerdocio, sino precisamente porque con la destrucción del sacrificio de la misa se ha llegado a herirlos en su corazón? La razón de esta crisis actual de la Iglesia y del sacerdocio, de ese cambio que se ve en los sacerdotes, es que, infelizmente, ya no saben más para qué están hechos. Porque ya no centra más su vida en la Santa Misa y en todo que de ella se radia. Podemos decir, Sigue Monseñor, con toda verdad, que los seminarios se suicidaron el día en que, rompiendo el altar del sacrificio, lo reemplazaron con la mesa de una comida. Se suicidaron los seminarios en el día en que, rompiendo el altar del sacrificio, lo reemplazaron con la mesa de una comida, el día que quitaron la Santa Misa, el santo sacrificio de la misa de su centro. En cambio, quien tuvo la gracia, por ahí merecida, de ser formado en la Fraternidad Sacerdotal San Pio X, esa obra de Monseñor Efeb, aprendió desde el principio de ese santo obispo la importancia y la centralidad del santo sacrificio de la misa. La misa, dice Monseñor, la misa católica, ha sido, sigue siendo y será siempre el gran programa sacerdotal y el gran programa de la vida cristiana. Jesús está ahí, presente en nuestras manos, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en su gloria, rodeado de todos los santos y ángeles del cielo. Está ahí, en las manos del sacerdote. Tal es, en definitiva, el corazón, la esencia y la finalidad misma de la ordenación, el santo sacrificio de la misa. Y el primer paso de ese programa sacerdotal que queremos, Monseñor, que parte, que principia en la santa misa, es el deseo de santidad que debe brotar y debe estar en el corazón de todos los sacerdotes. Aunque no todos los sacerdotes son santos, como pueden ver ustedes, deberíamos, sí, y eso, siempre la iglesia lo quiso, apuntar a la santidad, como la flecha apunta al blanco. Dios quiere, Monseñor, que sus sacerdotes sean santos, puros y castos. El sacerdote convierte a las almas, manifestándoles la santidad de la iglesia a través de sus virtudes. El mejor apostolado del sacerdote es que sea santo. Así como el mejor apostolado nuestro es que seamos santos. Por eso, cuando vemos los sacerdotes, como decía otra vez, si no me recuerdo mal acá mismo, cuando vemos los sacerdotes rezando sobreviario, haciendo su meditación, a veces siendo un poco rígidos y duros con los límites que ponen para cumplir sus devociones personales, no es por amargura, sino para el bien del alma del sacerdote, y también, por consecuencia, para el bien de los fieles también. Porque el sacerdote, cuando se santifica, santifica también a los demás. Basta ver, para contemplar por el otro lado esta realidad, cuán desacralizado, cuán mundano es el sacerdote hoy. El sacerdote, fruto del concilio. Los ministros de Dios, que deberían ser los dispensadores de las gracias de Dios, como dice San Pablo, son más bien, infelizmente hoy, una especie de administrador parroquial, o, como dicen los textos de la Santa Sede, como presidentes de la celebración, o una especie de animador social. Poco a poco, dice Monseñor, se va esbozando un nuevo credo en su mente, el credo del progreso, de la acción sindical y política. Por eso vemos tantos sacerdotes reemplazando la predicación de las virtudes, de la penitencia y de la oración, por la predicación de una justicia social, del amor a los pobres, al estilo marxista. Porque perdieron su centro. Como la doctrina moderna, infelizmente, olvídase de la cruz, que es precio del pecado, que nuestro Señor murió para pagar el pecado, termina también por entender los mismos sacramentos que el sacerdote dispensa de un modo distinto. Para no hablar de todos, la confesión, por ejemplo, ya se ve hoy en día como una especie de catarsis o desahogo. Ya no se corrige más el pecador, ni se habla del pecado, sino en cuanto afecta al otro. Si es una cosa solo mía, ya no se dice más que es pecado. No se usa más los confesionarios, no se arrodilla para recibir el sacramento, como si el pecador ya no tuviera ninguna deuda que pagar, como si ya no mereciera ningún castigo. Pero, los sacramentos que brotan de la misa de siempre, esos sí son verdaderos. El sacerdote está, pues, dice Monseñor, hecho para ofrecer el sacrificio y dispensar las gracias del sacrificio, particularmente por medio del sacramento de la penitencia, inclinándose hacia los que están en el error y en la ignorancia. Aunque el sacerdote mismo sea pecador también, y por eso necesita confesar, otorga por la gracia de Dios la gracia en la absolución. El pecador en el confesionario está como un reo que tiene un precio que pagar, un pecado que confesar, y es lavado por esa sangre divina que borra sus culpas por la infusión de la gracia de Dios. Otro punto importante de la vida sacerdotal y que infelizmente se va perdiendo y se va cuestionando en los días actuales es el celibato, la castidad. Monseñor ve ese don que nos otorga la Iglesia, esa gracia de ser celibatarios, como una imitación de la Virgen María. Si Dios, dice Monseñor, quiso que María fuera santa, sin pecado, inmaculada en su concepción, pura y virginal de todo pecado y de todo contacto con el mundo, también debe serlo el sacerdote. Hay muchas hermosas razones para defender el celibato sacerdotal, pero quizá esta sea la más sublime o la más bonita. Así como nuestro Señor Dios quiso que la Virgen, para ser madre de Dios, del verbo que se hizo carne, fuera Virgen, inmaculada en su concepción, así quiere Dios para encarnarse en manos del sacerdote en la Eucaristía todos los días, quiere también que Él sea casto, que sea santo, que sea puro. Pero, dice Monseñor, si se pierde la fe en el sacerdocio y la noción de que el sacerdote está hecho para el único sacrificio, que es el sacrificio del altar, continuación del sacrificio de nuestro Señor, también se pierde el sentido del celibato. Dada la igualdad que hoy en día se pretende establecer entre laicos y sacerdotes, de tal modo que los laicos se vuelvan sacerdotes y los sacerdotes se vuelvan laicos, los propios sacerdotes se dicen, si somos hombres como los demás y no somos distintos de ellos, ¿por qué no casarnos nosotros también? De hecho es así. El sacerdote que no centra su vida en la Santa Misa, que es un simple administrador parroquial, se pregunta si los demás administradores se casan y no tienen ningún problema con eso, porque yo también no puedo casar. Y se cuestiona hoy en día esa gran gracia del celibato. Y por esa misma desacralización del sacerdocio hoy en día, se ha también abandonado la sotana. Esta vestimenta, que en palabras de Monseñor, debe ser distintivo y expresar al mismo tiempo un espíritu de modestia, de discreción y de pobreza, ahora, infelizmente, está colgada en los armarios cuando la tiene el sacerdote. ¿Por qué? Porque dicen algunos que la sotana bloquea a la gente, que la gente se siente alejada por la sotana. La sotana aleja al pueblo. ¿Qué engaño? ¿Cuánto predica la sotana el amor de Dios, la verdad de la religión católica, en esa sociedad secularizada? Y también, ¿cuánto defiende a nosotros mismos, los sacerdotes, el uso de la sotana? Defiende de esa misma secularización y profanación. Cuando los fieles, son pocas consideraciones, se podría hablar mucho más del sacerdocio católico y también de la crisis del sacerdocio actual, pero, esas consideraciones nos deben llevar, primero, a un amor hacia el sacerdocio católico. Dice, Monseñor, si no tuviéramos sacerdotes, no tendríamos la sagrada comunión, no podríamos comulgar a nuestro Señor Jesucristo, ni podríamos recibir la gracia del Espíritu Santo a través de los sacramentos. En una palabra, si no hubiera sacerdote, las puertas del cielo nos estarían cerradas. Y ese amor al sacerdocio nos debe llevar también a una gratitud, primero, hacia Dios nuestro Señor, por nos dar esa gran gracia, pero también, por su instrumento, por su ministro, Monseñor Lefebvre, que nos preservó el sacerdocio católico en toda su pureza doctrinal. Ver hoy en día tantos escándalos que dan los sacerdotes, incluso errores que salen de la boca del mismo Papa, nos deben hacer cada día más gratos a Monseñor Lefebvre por haber conservado con su obra con la fraternidad sacerdotal San Pio X, el sacerdocio católico. Recemos, pues, pidiendo muchos y santos sacerdotes, pero también pidiendo la santificación de nuestros sacerdotes. Cuánto necesitamos nosotros de vuestras oraciones para que seamos cada vez más santos y verdaderos sacerdotes a ejemplo de nuestro Señor. Termino con las palabras mismas de Monseñor Lefebvre, hablando de esa obra de la fraternidad sacerdotal San Pio X. Esperamos que la fraternidad ha sido querida por Dios para que la santidad sacerdotal permanezca aún en el mundo. Ojalá que nuestra fraternidad sea una luz en el mundo para que, con la gracia de Dios, todos los que con nosotros han compreendido la necesidad de vivir los preceptos del Evangelio, procuren alcanzar la santidad mediante la oración, la abnegación y la renuncia de la cruz. Tal es nuestra razón de ser, queridos amigos. Si perdemos el camino de la santidad, perdemos nuestra razón de ser. Ave María Purísima, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.